Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este video de cómo haréis energía infinita. Primero prendemos dos velas y ponemos en la celda Pellkir. Esperamos que se ponga muy caliente. Esperéis, esperéis. Y os prometo que andaréis. Después, conectamos esta rosquita, este cablecito. Y veréis que tenemos energía infinita. Además, podemos conectar un ventilador con el cablecito. Y veréis, el ventilador está andando. Y si levantamos y corremos la velita, veréis que el foquito se va a apagar. Y esto es todo amigos de YouTube. No se olviden de suscribirse. Denle like a mi video. Y eso es todo. Bye bye.